¡Ey! 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 ¿Qué pasa, chiqui? Espero que estés bien. Bienvenido a un nuevo capítulo de Colossus. Creo que es el capítulo 4. Vamos a seguir donde lo continuamos. O vamos a continuar donde lo dejamos. A veces me lío un poquillo. Creo que lo dejamos por aquí. Me gusta este juego, sí. Me gusta este juego. Espero que estés bien, chiqui. Que a ti también te guste. Pues sí, hombre. Creo que lo dejábamos en el capítulo 4. El Colossus cabrón. Intenté matarle, sí. Pero no sabía en aquellos tiempos cómo. Ahora ya lo he descubierto. Sí, es el cuarto. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha roto la roca! ¡Adiós, Colossus! Vamos. Uno, dos. ¿Hay dos? Señor, ¿dónde debo ir ahora? ¡Guíame! ¡Guíame! Verás cómo me contesta. Siempre contesta. Mira, mira. Señor, deme una dirección para ahí. ¿Y sería el enemigo en ese? Hay filas de tumbas que te guían. ¡Ese es el de la izquierda! Realmente gigante, pero no temible. ¡Aporal! Llamaré a mi caballito. ¡Caballito! ¡Caballito! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, Aroch! ¿Dónde estás? ¡Eh! No me ha gustado ver tu culo. ¡Acá! ¡Eh! ¡Vámonos! Tenemos mucho que hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero Aroch! ¿Acaso has bebido whisky? ¿Qué coño hace? ¿Qué no soy? ¡Derecha, derecha! ¡Aroch! ¡Baja por ahí, pequeño Aroch! ¡Ay, Aroch! Muy bien. Ahora levantamos la espada para ver dónde hay que ir. A ver... ¡Por allí! ¡Aporal! Bueno, hemos matado ya a tres. Recuerdo que el otro estaba por allí. Me maté a uno. Estoy muy contento. Me he comprado un caballito nuevo. Y... ¡Mira qué chulo! A ver... ¿Por dónde era? Por aquí subimos. Y... Llegamos al Templo de la Muerte. ¡Oh, Dios mío! El señor me ha dirigido hacia estos montes para encontrarte a ti. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Izquierda! ¡Esto es el Colosso 4! ¡Esto es el Colosso 4! ¡Esto es el Colosso 4! ¡Es el Colosso 4! ¡Ya por fin! ¡Cajeros! ¡Oh, Dios mío! ¡Una cueva! ¡Hasta buscar ese Colossu! ¡Colosso! ¿Dónde estás, Colosso? o sea que no hay nadie, me han estafado oh dios mio, oh dios mio es un coloso realmente inmenso a ver como cojones subo ahí oh oh, hay que subir a la chepera del caballo gigantesco a ver, vamos por aquí y... si no lo he visto mal hay que ponerse aquí aquí, aquí te pones y miras al hijoputa en cuestión y una vez le has dado joder, las cámaras estas me ponen nervios tío salta y vas todo recto por aquí ahora el bicho se te queda buscándote ahí que no veo una mierda, te tengo que subir el brillo porque no veo y ahora una vez que estas aquí creo creo ves, ahí es el momento ahora se agacha y te agarras a sus cuernos supuestamente supuestamente oh 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 a ver, a ver, a ver, que esto esta chungo que no me vea, que no me vea que no me vea, que no me vea uuuh, que creo que me ha visto que me ha visto, que me ha visto pues no es tan fácil como yo pensaba mierda, me ha pisado mierda, me ha visto, joder ahora hay que salir echando patas, chavales me cago en la puta que me va a matar corre Atreyu, corre estoy a punto de morir, oh Dios mío este maldito monstruo me está jodiendo ahora, ahora, nos metemos ahora por aquí no veo una mierda no veo absolutamente una mierda no sé si tú ves algo vamos por aquí vamos por aquí voy a ciegas completamente no sé si tú ves algo, chiqui pero yo no veo nada a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? eh, pero es que no se agacha, tío tiene que agachar se va a poder saltar arriba es chungo, eh como cojones se agachaba eh, eh, que se ha agachado ahora, mira, 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 mira como se agacha ahora, ahora, ahora ahora, corre, corre Atreyu, corre corre, por Dios oh, oh oh, oh oh, oh mierda 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 bueno, ya sabemos como hmm hay que agachar, ya que es que es algo que está más cerca y saltar y y engancharlo al el cuerno de toro se que tiene ahí a ver a ver ahora, ahora, ahora vamos, vamos, vamos saltar y R1 ahí espacito, espacito pero en gacha este hijo puta joder puta madre, tío oye, bueno, me voy a ir de aquí me voy a quedar aquí y ahora que se agacha otra vez aquí no me da así sí que me da un poquito, tampoco me da tanto me gusta tragar polvo por las mañanas la de la lenda ahora, 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 ahora pero por qué nos agarra el hijo de la gran puta madre, tío a lo mejor es que al otro botón joder ay, que ya estaba agarrado cojones ay, la madre que lo parejo que ya estaba, tío ya estaba bueno, ya sabemos cómo es poco a poco, tío, esto no va a llegar y ves el salto si no, todo el mundo lo haría si fuera la primera no tendría gracia hay que pensar y quejarse un poco de la cabecita ahora, a ver si baja un poco más ahora, perfecto me cago en la puta ven aquí macho, ya, ya me estoy estresando ay, señor, tranquilizote a ver, otra vez a ver, vamos a saltar y darle al cuadrado tiene que bajar más tiene que bajar más tiene que bajar más tiene que bajar más ahí no llego baja, baja esto es una mierda, hombre me he dado la vuelta no, hombre, que no voy a enganchar como sea, hombre esto es como intenta, tío vaya castaña, chaval así es como no lo veis le pasamos un bicho la madre que lo parió, tío es que ya me intento por intentarlo ya no ahora, ahora, Mike ahora, Mike y ahora, como subo ahí arriba bueno, bueno me pego desde aquí uuuh, que suerte, chaval pero bueno, aquí estoy bien aquí estoy bien se sacude, se sacude ahora hay que buscar el punto frágil todo lo he visto arriba a ver, a ver, a ver agárrate vale, ahora a ver, a ver si me deja a ver si me deja el personaje sí, sí, retuércete en el fango, cabrón ahora madre, lo parió joder joder, está chungo, eh esto no debe llegar el padre santo como estáis viendo ya se complica la cosa aquí, eh mire clavado en la espada, tío casi un poquito apuñala ay, su puta madre muere, puerco muere, puerco se ha holgado ante mi espada ahí no hay ningún punto, eh hay que buscar el punto cardenal a ver la cola a que me caigo, tío nota una agarrapada correteando por sus partes estoy viendo la cola y no sé si quiero hay que venir aquí no el juger no me deja, eh es difícil que te cagas vamos a ver, ahora y donde coño es el siguiente aquí, hostia hostia hostia, chaval uy, 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 uy no me deja, eh tomad par cola tomad par cola toma no me deja, eh no quiere morir por nada del mundo hostia hostia, hijo mío vale, voy aquí para recuperar a mi pibita hostia, soy buena esto te ha hecho pupita, eh soldadito oh yeah toma eso te ha hecho pupita, eh soldadito toma aquí es otra, eh sé que te gusta di que te gusta dilo me encanta apuñalarte adiós dios vete al infierno capullo aunque al final cuando los maten me dan penilla a los pequeños saltamontes vine a su finca para matarlo ahora ya está con el señor oh dios mío me ha ganado yu 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 y así es como se mata al gigante de cuatro patas Un cabronazo Me ha costado lo suyo Creía que podía cabrearme Pero no pudo conmigo Sayonara, baby No me voy a imaginar cómo va a ser el siguiente Loco Este es el cuarto que me ha costado ya ¿Ves? Hay cuatro sombras ya Eso ya ha matado a cuatro Y se derriba su estatua Todavía quedan, ¿eh? Hostia, que sí quedan Hostia, que sí quedan Bueno, chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que te guste Espero que estés bien Espero que te suscribas Que lo compartas en Twitter, Facebook En todo lo que se te ocurra Contribuyes a una buena labor Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!